Cambian a director de hospital tras encontrar perritas sobre camilla en consultorio. Luego que se difundiera el video de una doctora que utilizó una camilla para acostar a una perrita en lugar de a una paciente en el hospital regional José Alfredo Mendoza o la Barría de Tumbes, el director de este centro hospitalario fue removido de su cargo debido a problemas en la supervisión de la atención médica. Oscar Michel Zapata Yamunaqué asumió la dirección del hospital en reemplazo de Raúl Rivera Clavo. En su primera declaración, el nuevo director afirmó que su gestión se enfocará en restaurar el orden y el principio de autoridad en la institución. En cuanto al caso de la médica Juana Ramírez y la perrita llamada Negra, conocida por ser alimentada y cuidada por el personal del hospital, Zapata Yamunaqué aseguró que la Secretaría Técnica evaluará las medidas a tomar para dar una sanción.